Exposición de alfarería tradicional Agua y Fuego en el Centro Cultural Gabriel Celaya del 4 al 30 de mayo. Alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla y por extensión el oficio que ha permitido al hombre crear toda clase de enseres y artilugios domésticos a lo largo de la historia. En el occidente, culturalmente tecnológico, la alfarería popular, cacharrería ruda y evocadora obra de artesanos barreros ha pasado en gran medida a convertirse en artículo decorativo y de coleccionismo y en materia de interés etnográfico sumado a su valor arqueológico. Popularmente alfarería es sinónimo de cerámica, si bien suele denominarse y aplicarse el término cerámica a un conjunto de técnicas más depuradas en que intervienen varias cocciones de la pieza, esmaltados más sofisticados y decoración más fina. En el Centro Cultural Gabriel Celaya se ha inaugurado una exposición denominada Agua y Fuego, que estará abierta hasta el 30 de mayo, fiesta de San Fernando de Henares. La exposición Alfarería tradicional Agua y Fuego muestra la riqueza formal y cromática de una serie de vasijas fabricadas en territorio español. España se ha convertido en uno de los lugares en el mundo donde más incidencia ha tenido la alfarería. Como líquido a argumentar de la exposición, se han elegido piezas relacionadas con el agua y con el fuego, elementos arquetípicos aparentemente antagonistas, que sin embargo mantienen una relación simbólica constante y constituyen sustancia y energía, una asociación vital para el ser humano, además de ser dos de los cinco elementos que intervienen en el proceso alfarero, agua, fuego, tierra, aire y ser humano, como quinto elemento. Existe la oportunidad para visitas guiadas a grupos y colegios, concertando con la alfarería a jugar creando las fechas y horarios de visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!